Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bienvenido. En este video me gustaría invitarte a preparar lejía en casa. Lejía, lavandina, hipoclorito, cloro, como sea que le conozcas. Si bien es cierto que no es exactamente lo mismo que estos productos que encontramos en el supermercado y que han sido elaborados en algún laboratorio, pues nuestra lavandina cumple muy bien también su función. La vamos a usar prácticamente de la misma manera que usamos los otros productos comerciales. La podemos usar para limpiar los baños, para limpiar los suelos, las encimeras, para la ropa, bueno, en fin, úsala de la misma manera que sueles usar la lejía o el cloro. Para lo único que no te la recomiendo es para desinfectar ni agua ni verduras. Para eso utiliza algún otro tipo de producto. Preparar nuestra lejía en casa es muy sencillo, es muy fácil y además muy económico. Solo necesitamos la ceniza. La calidad de la lejía o lo intenso, la potencia que pueda tener nuestra lejía dependerá del origen de la ceniza, es decir, de qué madera proviene. Si tienes manera de saberlo, pues es ideal. Pero si no, utiliza la que tengas y ya tú lo irás viendo conforme la vas usando. Aún así, llegará a ser una lejía que debes de tener ciertas precauciones a la hora de prepararla y también a la hora de usarla. Siempre utiliza guantes porque es altamente alcalina y te puede irritar la piel. La mejor ceniza es la que proviene de maderas fuertes, por ejemplo, de roble, de encina, de olivo. Y la que menos potasio tiene en su composición o la más débil, la que te va a salir una lejía menos concentrada, es la ceniza que proviene de madera de pino o de abeto. Preparar la lejía en casa es muy fácil, muy sencillo. Ahora mismo la vamos a preparar. Solamente necesitamos ceniza y agua, que puede ser agua destilada, agua de lluvia o agua de beber. No utilices el agua de la llave o del grifo, sobre todo si sabes que contiene cloro, porque esto va a afectar el resultado. Para preparar nuestra lejía casera, vamos a necesitar medio kilo de ceniza. Lo que vamos a hacer es colarla. Vamos a quitarle todas estas pequeñas trocitos de carbón, todos estos pequeños trozos de carbón, vamos a echarlos fuera. Así que vamos a colar. Es necesario que utilices guantes para protegerte las manos. Cuando ya la tenemos bien colada, que puedes ver que queda un polvito muy fino, lo vamos a poner en una olla que sea de acero inoxidable. No utilices ni teflón ni aluminio. Es importante que lo hagas en un lugar ventilado o que pongas la campana extractora de tu estufa. Agregamos 2 litros de agua y encendemos el fuego. Para saber que hemos puesto la cantidad exacta de agua y de ceniza, vamos a poner o bien un huevo o una patata pequeña. La vamos a poner. Y si flota, está todo correcto. Si se hunde, tendremos que agregar un poco más de ceniza. En un principio lo ponemos a un calor alto para que empiece a hervir. Y una vez que suelte el hervor, le vamos a bajar al fuego mínimo. Cuando ves que comienza a hervir, aunque sea muy flojito, aunque sea muy poco, es el momento de bajar la temperatura al mínimo. Y así lo vamos a dejar a fuego mínimo una hora. Te recomiendo que no te quedes durante todo el tiempo en la cocina respirando el vapor que va saliendo porque es un vapor muy irritante para las vías respiratorias. Tú ponlo a fuego bajito y salte de la cocina, ve diciendo otras cosas, ve revisándola cada cierto tiempo a ver cómo va. Pero, de preferencia, no te quedes allí pegada respirando este vapor que sale. Aquí podemos ver que la ceniza ha quedado abajo, está asentada, y el agua o la lejía, que ahora es lejía, se ha quedado en la superficie. La vamos a sacar con la ayuda de un cucharón, con mucho cuidado, para que no se nos mezcle. Vamos a intentar solamente sacar lo que es el líquido. Y esto será nuestra lejía. Y ya tenemos lista nuestra lejía casera. No te olvides de etiquetar, es muy importante que pongas lo que contiene el envase. Esta lejía no tiene un olor como la del supermercado, es decir, no tiene casi olor a nada. Pero no, por eso te confíes y la vayas a usar directamente sin guantes. Es también muy irritante esa alcalina, por lo cual, protégete las manos. Si quieres que huela algo, puedes ponerle una tapita o dos de tu limpiador favorito. Le pones aquí un poco y eso ya te va a dar algún aroma. O le puedes poner la cáscara de limón, le puedes poner ramitas de lavanda. Bueno, en fin, aquí tú ya puedes ponerle cualquier tipo de olor que a ti te guste. Me han preguntado varias veces en dónde consigo la ceniza. O sea, la ceniza yo la pido en algún restaurante de carne asada o de pollo rostizado a la leña. Yo no tengo chimenea ni tengo tampoco jardín para hacer parrilladas, para hacer carne asada. Por lo cual, no tengo ceniza. Pero voy a estos lugares y me la regaló sin ningún problema. Por lo cual, si tú estás igual que yo, pues búscate algún restaurante de este tipo y ya verás que no te pondrán ningún problema para darte un kilo, dos kilos, lo que tú quieras. En medida de lo posible, intenta preparar tus limpiadores en casa. Vamos a generar menos contaminación. Vamos a producir menos residuos, sobre todo de envases. Estos limpiadores que yo te comparto son limpiadores probados en mi casa. Limpiadores que yo suelo usar para limpiar mi casa. Es por eso que me atrevo a compartirlos, porque ya conozco el resultado. Te quiero contar que estoy haciendo el cambio. Estoy intentando generar menos residuos, menos basura en casa. Poco a poco voy avanzando. Si a ti te interesa este tema, házmelo saber. Déjamelo aquí abajo en la sección de comentarios. Y yo te puedo compartir lo que estoy haciendo para este cambio. No te voy a decir que lograremos tener un hogar cero residuos, porque es prácticamente imposible. Pero sí que podremos reducir de una manera significativa la basura que generamos. En el Instagram, en mi página de Instagram, búscamecomorosaveralba, allí puedes ver los pequeños cambios que voy haciendo. Así, si te interesa, pues dímelo por favor y hacemos un video al respecto, que juntos podremos hacer bastante por nuestro planeta. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima.